una vuelta que dios que es esto por dios guau no hay luz watch out smith sandra y martin might be inside but little emmy for sure sandra y martin son mis hijos que ya tienen como ocho años más de cuando me lo secuestraron vamos a chequear acá a ver que hay ah el orfanato tiene cementerio y todo ah está bien está bien me va a principio de sí todas las casas tenían su propio cementerio en esa época de hecho si es que allá cuando estuve trabajando en inglaterra me voy a ver ahí todas las casas a las que fui es que es una huertita tenía las antiguas esas que las tenían guardadas así tipo para muestra y eso todas tenían su cementerio acá no quedan tanto esos en argentina pero antes enterrabas a tus familiares en el patio ay santa asustaste qué onda help no no acá está el viejo en la silla rueda los estudiantes masacrados en la universidad hace siete años no no me acuerdo estás hablando con la persona equivocada análisis ojalá conocer a mis abuelos pero es que era algo común yo que sé una noche en el bosque de silent monts parque no mis hijos puta madre me imagino oh no mi hija me quiere matar mi hija me quiere matar qué habrá pasado el latido de corazón dejadme que termine mi puesto en escena eh qué tendría que hacer jajajaja ahí reiniciar mi tours bueno, espera ahora voy a prestar atención a lo que había agarrado hoy porque no siquiera ¿Será que no tengo que meterme ahí? Capaz La cabeza de la estatua ¡Ah! Ah, espera, espera, espera Capaz hay otra forma de entrar y... No, no creo que haya otra forma de entrar Esa está está, ¿no? ¿Esa es la que está rota? No, nada que ver ¡Rajemos! No, venga hasta acá, please No, no me dejaba pasar ¿Para qué me dan la peces de nuestra estatua? ¿Será en otro lado, entonces? ¿Acá? No Acá ¿Qué? ¿Qué viste, Smith? ¿Qué has visto, Smith? ¿The fuck? ¿Con Luke, papá? No, ni puta idea ¿Esta? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay? Ah Los pasitos son lo más Tiene pinta de que ahí falte la estatua, no Yo estoy loca ¿Qué pasa que me ve ese loco? No pude pasar Voy a volver a intentar Ahí no hay nada Pero quedé atacada más rato Ahí Ah Eso se puede mover Ya, ya, ya Ya, ya Por si acaso Me voy con el arma ahí a la mierda ¿Qué pobre viejo, lo que está haciendo de su huertita? Espera Dale, mierda Seguro me puedo quedar parada por ahí Si es que me veo, de hecho Veamos Así es Voy a esperar a que vuelva a ir para allá Y Ahí paso para allá Porque voy a ver qué mierda hace la estatua, en realidad Porque Creo que la onda es hacer lo que me pasó hoy Ay, ahí me va a ver No, está re ciego No me vio Se me pone rojo Como que estoy a la vista Pero no me ve No Ah, se debe haber abierto la puerta de la La puerta de la tumba esa Que el tipo hacía Listo Entonces está bien No podía hacer nada Me tenía que matar mi hija Y Y anda Por ahí no es Listo Me encerré en la tumba Uh, caramelos Ahí cuando No, un tipo Con cabeza chancho y una sierra En serio Otra vez No, tiene Tiene un Coso Eh El tipo ¿Cómo es? Ay, no me cuenta Que iba a ser Ok ¿Viene para acá? No Uh, me ha hecho Dos trampas De oso Lo que iba a hacer Era meterme ahí A oscura Me iba a cagar muriendo ¿Qué? ¿Rile? ¿No sabe que toca hacer que me escuche? ¿Qué? ¿Encerrada en la tumba? Cuando venga por acá A ver si desde acá Me escucha cuando camina hasta acá O si no Simplemente me tiene que ver Pensé que él Me iba a abrir la puerta Escuchándome ¿Qué? Oh no ¿Esto qué más hace? ¿Lo puedo poner arriba de esa rejilla? ¿No? ¿Bueno? ¿Lo puedo esconder así? Sí Ahí lo voy a pasar todavía Esto está cerrado No Bueno Se me atacó el arma ¿Qué? Pegale de la reja Abrí la puerta Mierda Y peleemos Pelea como un chancho Y abrí la puerta Qué puta idea ¿Quién anda ahí? Ah bueno No te deja ver nada La máscara me parece ¿Qué pasa si hago esto? Nada ¿No puedo romper esto con algo? Se me atascó el arma Me caqué Nada Bueno Y así muere el detective Smith Sepultado en una tumba Vivo Hey Mátame Terminá mi miseria Mátame Ok no Eso quiero que se pregunte Que vea que es Ah Soy mega boluda ¿No? Capaz hay que dispararlo A la palanca Vamos a iniciarlo Porque Shit Ah Es que había guardado Bueno Voy a dispararlo A la palanca De mierda Y a ver Si así puedo abrir No Creo que me está tapando Del arroz Justo Ay De ese lado Capaz Si me ve ¿Vas a hacer lo mismo que soy? Acá Quietita Lo he visto No tenía ganas de esperar Aunque me llevo un golpe gratis Pero bueno Como que el juego tiene Tiene eso ¿No? Como que Este nivel va Tiene eso Como que Lo cagaste una vez Y listo Reiniciás Porque Chata Creo que Cuando esté allá Puedo disparar Y no me va a escuchar Porque suena así De sordos Un disparo En el Ah No 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 Matá las ratas Verdad Salió un ejército de ratas No la vi Estaba re concentrada en el chanchito ¿Dónde guardé? Ah ¿Cuándo guardé? Cuéntame Hablando de una pelea épica de ratas, ¿no? ¡Eh! ¡Pará! ¡Ay, Dios! ¿Me estás jodiendo, no? ¡Rata de mierda! Pero pícale Listo ¡Qué concha de su madre! Esa rata me cagó la vida Acá me voy a meter por ahí Porque parece que no va tan seguido para allá Además acá hay algo Además de las trampas de oso Bueno ¿Vino alguna? No Estaba de ver esta rata Van a destrucción Trampa de oso O sea, sí Como quieras ¿No escucho eso? No No tengo nada para matarlo Nada De nada Este programa de tratamiento es una puta mierda Creo que ya no va a volver para acá Yo escucho las ratitas La llave ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Ahí? Ay, no Pero no la puedo matar de una piña de un golpe Porque no es lo mismo que clavarlo a un cuchillo Yo voy a probar igual No, a ver ¿Se le puede dar con el culatazo? Esto puede ser No Escucho un millón de ratas caminando Literalmente ¿Algo que pueda tirar ahí? ¿Para que activar la trampa y pasar? Pero no veo que haya nada ahí Que él debe tener la llave O no suele estar llave Debe tener la llave de esa caja fuerte Ahí debe estar la llave de Carreja Estas cajas donde secuestraban a un pibe Está lleno Necesito una barreta Un cuchillo Algo Si fuera un rock Le podría robar directamente la llave de bolsillo Sin que se entera Pero no lo soy ¿Eso es algo o no? ¿Qué es? ¿Eso es negro? Es justo estaba por decir Si la rata viene para acá Y le hago activar la trampa ¿Esto qué es? Más de destrucciones Sencilla y ilustrada Sobre cómo ocultar tranquilizantes en caramelo ¿Será que le toca dar un caramelo? Espera Qué cómodo que se lo coma Ah, sí O sea, le pegué con el caramelo Se lo revolié Y le pegué con el caramelo ¿Le puedo tirar pila? Concha de su madre Pero no tengo tranquilizantes yo para meter al caramelo ¿Será que están allá? Le pega, le pega Por más que quede en otro lado No me había visto Ahí están los caramelos Ahí los vi Son verdes ¿Por qué? Los verdes son los más ricos Tienen que ser venenosos Ahora A menos de los Ugus Los verdes son los mejores Ah, volvía, ¿no? ¿Le puedo hacer eso? Ahí está Uf, casi me ve Hoy me paré acá y no me veo de hecho Bueno, ahora sí me veo Pero la puta madre con esto Que el caramelo Se suelta la mano Como mierda se lo doy Por la espalda Cuando está así Se lo hago comer De prepo Bueno No me molesta Un poco de violencia Yo ni estaba leyendo Lo que decía el chaval El rodito la rata Me está volviendo loca No hay nada más, ¿no? Vamos a ponerlo en un Botón para Agarrarlo de vuelta Cuando esté ahí O acá Si no, se me ocurre otra Me debería acercar así En sigilo Y Forzar a que se coma el caramelo No Tampoco es así No sé Entonces Oh, te viven mire este será que con esto no porque la puerta que ya me dice que no tengo la llave lo que se abre otra manera a toda la sangre que tengo que creo que él tiene la llave de esa caja fuerte que la caja fuerte es una llave que abre una puerta ya por donde tengo que pasar y no tengo el arma está atascada y no tengo nada para pegarle al tipo y a la piña no creo que le gana porque tiene un un hacha yo tiene un caramelo y se activa eso ap ap y ahora justo la rata viene la rata fue a la trampa porque había un caramelo o simplemente fue a la trampa ahora sí puedo usar el kerosene para... ahí está la llave listo, no, yo deliré no había que matar al chancho igual me iba a llevar los caramelos envenenados ¿a dónde está la rata? la estoy escuchando como loca tratando de alcanzarme y no sé dónde está no se escuchan las patitas en el stream es que no se escuchan las patitas en el stream esta, ahora sí ah, es la llave de la caja fuerte Concha de tu abuela Una carta manuscrita de un salchichón ¿Qué? La carta de mamá No estaba la llave de la puerta ¿Lo tengo que matar a tiros? Uy, hice ruido Bueno Chao, chao ¿Dónde mierda está la llave? Ah, yo lo sé tan inglés Tenía guardado un salchichón en la caja fuerte ¿No tenés más nada? No Entonces la llave tiene que estar por otro lugar Hasta que tengo pocas pilas Acá No había que matar a nadie Como siempre, pero Ahora me arrepiento de haber usado las balas Porque seguramente las precise Ahí voy a reiniciar Porque Este es uno No es nada ¿Qué escuchó? Estoy quieta Porque son ricos los salchichones ¿Para qué va a ser? No, esas ratas son una verga No puedo ir más allá Porque me va a ver el tipo A ver, rata No, está un montón de pilas Bueno, mientras está allá Puedo dar a la llave de la puerta ¿Qué es lo único que había? ¿Qué es lo único que había? Vaya a ver el sótano Bueno, ahora sí Espero después no arrepentirme de no haber matado a este tipo Pero no voy a gastar balas en un lugar donde hay uno solo A ver, había dos caramelos También ahí no había dado cuenta Ahí sí ¡Ay, las patitas a la rata! ¡Una loca! Ya en un rato igual te voy a ir a comer Limpiar la casa lo hago yo todo Típicos problemas de convivencia ¿Qué hay acá entonces? A la carta del tipo Ahí está la coronilla Mirá, ya había feministas en 1947 Bueno, sabemos que había hace un montón de tiempo Pero bueno 100 veces Welch Depende a que llegue con los caramelos Los caramelos los queremos para dejar fuera de combate a los enanos Ah, va a los nenes Oh, oh, viene por acá Uh, corrí como una estúpida Él va a pasar para acá Así que yo creo que ahí voy a estar bien Ahí está Voy a esperar acá A que pase Profesor Profesor Esto está el gorro ¿Qué? Esto está acá Menudo idiota Yo pensando que iban a llegar por ahí Y nada que ver ¿Por dónde fue? ¿Y ahora por dónde voy yo? ¿Qué está haciendo? Va, vuelve Va, vuelve Devuelve Lo escucho La escucho Ir a buscarlo Implica patrullar Y hablando como un estúpido Listo Bien Y esta mina me va a ver O sea Bueno, guardo porque Escucho algo ¿No? Eh Me escucho Guardar Ahora no puedo volver Porque lo de la otra pantalla Se queda como todo igual Mi salchicha Ay, Dios mío Este juego Mi salchicha Ah Bueno No tiene luz O sea que lo puedo matar No Necesito cuchillo Que tiene esa chica ¿Cómo? ¿Qué me va a ver? No puedo pasar Así por acá Como Sí, hola Vengo Vengo a mi casa ¿Ves? No hay manera La voy a hacer ir Hacia el costado Y la voy a matar Ahí Y le saco Del cuchillo Dol la música Se estaba viniendo Hasta acá, ¿no? Ay, la Que me parió Vengo bien Y me metí en la pantalla Esta Es un tema Pasar, ¿eh? Porque Hay que como alejarse Y volver a caminar Al menos lo que aprendimos Que ella tampoco Tiene luz Así que si me escucha Y la voy a venir Hasta acá Aunque, ¿qué? La mato A piña O disparo Vamos a tomar Se lo sé Yo también preferiría Esperar a Smith Con un arma en la mano ¿Y qué te crees que tiene en la mano? Esos son cuchillos ¿Sabes la cantidad De animales Que maté con ese cuchillo acá? En este juego Y con animales Me refiero a gente Hija de puta Bueno Le voy a tener que disparar Sin que a que le escuche De esa forma Obtener el Cuchillo Porque no tengo más nada Tengo Tengo La lata de Krozen Ya sabemos que no la puedo tener en la mano No La linterna Ah, sí Tiene una luz Sí Tenía una luz Me transformo a matarla Que no sea con Con un Con el arma Me quedó Una bala Y una arma atascada Pero ahora tengo un cuchillo Que no se hace No ¿Qué pasa? ¡Chit! ¡Se giró puto! La verdad es que voy a ir a matar a ella. Concha de mi madre. Mejor la traigo hasta acá, ¿no? ¿Son dos tiros con ella? Siempre son tres. Mejor la traigo hasta acá. Voy a guardar porque... Si vuelvo a fallar... Ah, bueno. Si volví a fallar podría haber ahorrado una bala. No importa. Da lo mismo. Ahí me ven, ¿no? Sí. Pero la puta. Otro que tiene un arma que tiene más de peces que la vía. ¿Y si lo traigo acá? Acá va. Se va mejor. No come nada de acá, ¿no? Porque lo podría poner tranquilizante. Sí. Me estoy cruzando con gente que tiene armas legendarias. Yo tengo unas armas de mierda. Ah. Ahí tuve un momento. Tiene que estar de espaldas para montarlo de un golpe. Creo que acá va a estar mejor. Porque me puedo poner a este lado y le doy ahí. Hoy me peleé con un cocinero que tenía un palo de amasar. Yo tenía una hacha. Una hacha. Ahora, el tipo me pegaba tres, no, dos o tres palazos con el palo y me mataba. Y yo le tenía que pegar. Le pegué más. Le llegué a pegar cuatro chazos y no murió. O sea, terrible el cocinero. Tenía un palo de amasar legendario, no jodas. Dios, me empujó. No, es que me tengo que mover una vez y que él venga acá. Así que lo del chif y el palo de amasar fue... Ok. Ya no me acuerdo cómo lo maté. Ah, sí, creo que logré acercarme por atrás y matarlo. Porque tenía una luz él. Y los que tienen luz son más difíciles. Ahí está. Después yo agarro el mismo palo que yo. Y no mato tan rápido como yo. Voy a guardar porque... Esto estuvo jodido. Bien. ¿Qué hay acá? No sé. ¿Puedo poner caramelo en algo de esto? No. Caramelo con... Con sedantes. Ah, acá está la salida esa. Esta es la puerta que dijimos. Se habría de adentro. Francisco era mayor, así que lo maté. Andrés estaba gordo, así que lo maté. Esa no es la... La de los... Porque me merezco lo mejor. Ah. Ok. No, no soy un viejo gordo, pervertidos. ¿Un cuchillo? ¿Aló? Va con un espejo. Hola, Fenrir. ¿Qué onda? La piba... La piba va con un espejo. Va a saber que yo... Si le hago mano a mano con entre cuchillo y espejo, me va a agarrar. Acá hay una puerta, ¿no? O sea, acá hay una pared. No sé qué es decir. Esta puerta va a estar cerrada con llave. Voy a levantar acá porque... Para que esta tipa vuelva. ¿Un caramelo? No, pensé que me la iba a dejar mover. Ok, la llave acá no está. ¿What? Un reloj. Son las doce. Las dos. De la mañana. Casi se me olvida. Esta es la puerta con la que entré hoy. Y me mataron. Así que Smith... Bueno. Parece que ya se va a quedar ahí. Genial. Espera la puta que te parió. Bueno, mientras se esté mirando ahí en el retrato, la mato. Porque yo era detective. No se va a detective. Así que puedo matar a cualquiera. ¿Quién gritó así? Listo. Listo. ¿Me podrán encontrar ahí? No importa tampoco. ¿Viene para acá? No. ¿Qué se está yendo al baño? Lo puedo matar en el baño, parte 2. ¿Qué está cantando? Por Dios santo. Oh, una barrita. Caramelo. ¿Tiene una linterna, él? No. No. Está cantando. No sé qué está cantando. Está re loco. A ver. Lo voy a traer hasta acá. Y... Lo voy a matar. No tiene luz. No me va a ver. Una palanca, un palo. No, con el cuchillo estoy bien. Ay, me vio. Es muy chiquitito lo que me parece. Para hacer lo que quiero hacer. Eh... No. ¿A todo esto por ahí se podía ir? No. No había probado. Va a ir específicamente hasta ahí, ¿no? Ah, no puede abrir la puerta. Claro. Ajá. Viola a tu madre, mata a tu padre. Cómete a tu hermana y despedazas a tu hermano. Esa parte no había leído. Por Dios, señor. Yo tengo los caramelos de Welch. Lo mejor se parece a Sandra. Ah, cierto. Que mis hijos están metidos en esto. Qué locura, ¿no? Porque también que los secuestraron. Bueno, igual eran chiquititos. Se puede hacer lavado de cerebro esa edad. Se puede hacer lavado de cerebro en gente mayor. En este país lo sabemos bien. Imagínate. A un pibe de siete años, pobre. Cuando saboreo la sangre de mi boca, descubre que eres una desgracia. Dios mío. Empújame. ¿Verdad? ¿A dónde va eso? Hoy no había salido. O si salió. ¿Qué está roncando así? Ok. ¡Ay! Dios. ¡Oh, mira dónde va! ¿Después vendrá para acá? Tal vez debería escribir un libro de recetas Ok, sigo así No, no, cuando los ataco por atrás, con sigilo Los guanchoteo Es lo que quiero hacer con este ahora en el baño Pero este baño es como muy chiquitito Y no estaría funcionando muy bien Pero sería lo ideal No, alguien me va a ver otra vez Porque él va exactamente a donde escuchó el ruido Ay, me podía mover a la espalda de él Ya, 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 ya Voy a parar entonces justo acá El baño es diminuto O sea, hablando del juego en realidad no es matar gente Pero como son secuestradores de chicos Y ahí están perros para que hagan cosas malas Yo me di luz verde para matar a todos Además, mirá lo que canta, por Dios Santo Rilly no estaba de espaldas de él Podría haber jurado que sí Sería una pena Pero ¿cuántos puntos le pide eso? Está parado lo mío Ah, uno No había equipado el cuchillo Uno Ah Sí, supuestamente era uno Por eso, digo Dijiste, sería una pena Y yo digo, joderme que se movió Y no saben entonces que Y no pudiste Se giró, ¿no? Se engancha a mi abuela Lo tengo que matar Porque el chabón hace un camino muy corto Ese no me asusta porque justo Te escucho abajito la parte de Silvana Que no la pude cortar mejor ¿Por qué mierda? No lo puedo matar De un golpe ¿Y si uso el palo? Oh, la palanca No No, no creo No puede ser que con un cuchillo No lo pueda matar de un golpe Ahí vi No, no, lo voy a hacer otra vez Lo estoy haciendo mal Justo se gira, seguro Hay un momento en el que gira mejor No, ahí miro por allá A ver, miro por allá Hay un momento en que es como que gira bien Y me da la espalda Ah, está difícil esto Mientras está parado mirando hacia allá Oh, en este baño también Hay como más lugar Voy a volver a probar y si no Ahí está ¿Qué tenía él? Un bate de bíbal Guardé vos Este costó muchísimo Más que los otros Quedó guardadito, ¿no? Sí, porque quedó dentro del baño Pilas ¿Es que duerme está acá adentro? Ahá Y se está acá Ahá Ahá No, no, no. ¿Cómo es que alguien toca el timbre y no revisa dónde está el timbre, no? ¿Fue como un WTF? ¿Va a volver para acá? Si vuelve para acá, podría matarlo. Maldito vampiro, ¿me podrías llamar? Más verás que aún mayor es mi maldad, cartar tu carne me produce placer. Ok. Los 120 días de Sodoma. Ah. Ya sabemos qué va esto. ¿Dónde fue el ninja? ¿Por allá? ¿No volvió más? Cuando están durmiendo los puedo matar. Ahí están ellos. Y lo bueno es que no tenés luz tampoco. Interesante. Interesante que no tengas luz. ¿Vas a volver? Ah, no, ahí está. No me escucha hasta acá, ¿no? No. Ay, me asusté. Se puso rojo todo. ¿Qué está haciendo el ninja? Tiene un serrucho en la mano. ¿Qué pibe? ¿Me está pegando? Está loco, mira. Ah, los caramelos, claro. Ok. Son para eso los caramelos. Son para hacer dormir a los pibes que están locos. ¿Qué es? Colección de poemas titulada Instinto Caníbal. No, me puso hasta afuera. Me cagó. Sí. Tengo otra forma de matar ese ninja. Agarré carapelo acá. Entonces, sabemos que acá está el pibe este. Que por ahora lo voy a esquivar. Mientras agarro todo. Ah, ¿me va a seguir? Bueno. Nada que hacer. Queda como estuneado. Vamos a bajarlo acá. Kety. Así no te ven. Que te escapaste. ¿Y ese caramelo hace que quede estuneado para siempre? Sería medio raro eso. Nunca había nada, ¿no? Tengo una idea de cómo matar a Ninja. A ver si puedo. Ay, sí, giro. Ah, pero te escucho. No voy a ir entonces. Vamos a voltar. Pero, claro. Bueno, sí puede ser. Tampoco tiene linterna. ¿Y se lo hago a venir para acá? Así. Chiste. El camino va para acá. Necesito que me dé la espalda. ¡Ay! Ahí. Es ahí. No, no llego. Creo que no llega. ¿Llego a dar la vuelta? No, no. No, pero no está de espaldas mío. Chista. Necesito que me dé la espalda. ¿Qué pasa? Dormido no lo puedo matar, ¿no? Eso no probé. No, se pone rojo. Ah, pero me empuja. What the fuck? ¿Really? Uh, es re lento con el cuchillo este tipo. Mejor que me mate y... No me deja pegarle tan rápido que... Que empuja. Bueno, pero puedo hacer eso. Puedo ir escondiéndome. En la oscuridad y... Ir pegándole, ¿de a poco? No, me encerro. No tengo más bala. No. Está difícil. Con él. La parte esa. Pero lo vamos a matar así. Lo quería dejar en el 4, así por si. Eso va. Debería estar en el 1. Es total... El 1 es un arma atascada. ¿Por qué me vio? ¿Por qué me vio? Opa. Opa. Concha, su madre Cinco, cinco cuchillazos ya Cinco, eh Todavía no muere O para no querer matar a todo el mundo Con sigilo acá Seis Bueno Y no llego a pegarle Es terrible esto No, no sé Cinco cuchillazos Una cosa, ¿verdad? Son buenísimos estos tipos Aguantan un montón de cuchillazos De hachazos Necesito entonces que Ahí, a ver ahí ¿Qué hace? Ahí está Ahora Dame el cadáver ¿Dónde puedo meter el cadáver? Bájalo acá afuera Total es un cementerio, ¿no? ¿A quién carajo le va a sorprender Que haya más cadáveres? Aunque no sé hasta dónde va el ninja A ver, probemos Creo que había dónde estaba el ninja Hay una llave Hay una llave, ¿sabes? Entonces capaz de entrar A dónde está el ninja Llámate a todos Mi interna ¿Qué más había acá? ¿Qué más había acá? Está de máscara Oh, mierda No era así ¿Qué más había acá? ¿Qué más había acá? ¿Qué más había acá? mirando para delante o para atrás dónde fue estaba por ahí chorreando sangre terrible golpe me dio este tipo me está mirando fijo en la oscuridad algo que me quieras decir digo no sé ahí estoy atrás de él si la espada de samurái listo vale que estos con esto se mueran los golpes por lo menos falta un cacho no voy a guardar porque solo podría haber hecho mucho mejor así que nada y acá no está la llave igual ok, siempre igual pila y acá qué qué momento se abrió esto otro cuchillo mierda que está lleno de caramelo con sedante mierda a las 10 y cuarto me tengo que ir a comer oh por dios no colección de poemas pero qué momento pasó esto qué momento pasó esto oh dios mío que están haciendo esos ahí ahí hay un guardia acá hay otro acá hay una nena o nene voy a ir hasta acá que seguro está cerrado que no está caminando sobre plata este está mirando para acá o sea que no puede ir por allá pero parece que no va a volver hacia acá así que se movieron todos te toca oh por dios qué horror una página arrancada me veo obligado a ampliar el periodo de entrenamiento entre el nivel 5 y la fase final los niños deben volverse violentos sin previo aviso y ser insensibles al dolor no ok más perros dios no estas son trampas por donde no me voy a acercar hello ah pero hay una caja mira esto no pasa hombre no pero hay una caja si no ¿cómo voy a hacer con ese guardia? encima tiene linterna no es que la puedo traer hasta acá tenemos que estar alerta porque está aquí no va a venir hasta todavía no encontraron ningún cadáver entonces este pibe seguramente también está violento como los demás así que voy a voy a seguir escuchando acá y por ahora creo que no voy a abrir ahí ¿están viniendo para acá? bueno adiós mundo cruel lo único que veo acá son dos pibes y una vela pero ya fue que mamá estos pibes van a estar re locos así que después los vengo a buscar ah no para allá afuera ¿qué están haciendo con el pibe? ¿me van a matar? ok bueno está tengo que agarrar la llave de ahí parece ¿qué prefieren? te saques los ojos te arraigas la cabellera o te arraigas con un guirre incandescente somos colegas ¿guarretes? como así chiquito ¿no? no la cobo que hijos de puta no tengo balas ¿lo mataron? ¿lo mataron? ¿tenía que esperar a eso? vienen para acá me estoy volviendo muy buena con esto en el sigilo ahora mato el movimiento y todo cuidado ¿se quedó ahí? sí acá lo quería dejar bueno chau pibe yo quiero esta llave se me guarda antes de que me caiga y lo que acabo de hacer la llave de segundo piso está ¿de dónde tengo que ir ahora? me podría traer cadáver hasta la celda ¿no? porque si bien el tipo de linterna lo va a ver y si lo ven saltan las alertas ¿seguro hay una rata? seguro hay una rata ese lugar no me gusta más para el cadáver venga para aquí yo acá me puedo esconder ¿no? ¿no? dale a ver a ver si podemos no puguiar ayer un mago pugno trolleó una de Spires 20 así que lo ideal sería no tener que puguiar voy a guardar voy a guardar porque así voy a comer ¿qué dijo Crutch? ¿qué dijo Crutch? a hacer sufrir al cabronazo ok oh fotos de todos payaso la gorda el chancho luego por aquí ¿qué es esto? ¿qué? 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 Me llevé un Diploma laboratorio de análisis del comportamiento en obra de Sergio de Cratch ¿Esto es una palanca? ¿Qué es eso? ¡Lol! La espiva tiró a la mierda, viejo Vení, creo que yo te dando vuelta, ¿eh? Por si acaso, yo no fui la que lo tiró a él ¿Qué andaba? ¿Con qué has conseguido llegar hasta mi...? Solí impartir clases sobre análisis de comportamiento en el departamento de psiquiatría criminal de la Universidad de Clambícola Lo que llamas el caso de la universidad hace siete años fue ahora uno de mis primeros discípulos Se les va un poco las manos Por eso terminaste en silla de rueda Luego volvimos a encontrarnos en el lago de Silent Mons Park ¿Te acuerdas, Smith? Sandra, Martin ¡Socorro! ¿Me puedo pegar? No Eh, ¿qué es eso? 10 de septiembre de 1975 Lewy nos ha traído varias de sus especialidades Ha venido con su hermano que parece tan tonto y tan bestia como él Ok Lewy fue entrenado como el resto aunque creo que no le hacía falta lo llevan la sangre Estoy muy orgulloso de él ¿Qué es eso? La puerta que da las escaleras está cerrada La puerta que da las escaleras está abierta Y los tipos se frenaron Ah, eso es una cámara Hoy no andaba, creo Vemos que pasen para moverme porque me van a escuchar Y hay que ver a dónde va este tanque ¿Esto cambia algo en las cámaras? Sí No Vamos a dejarla abierta porque seguro sea útil ¿No cae algo más? No Hay una celda aparentemente Yo creo que va a tener que quedar ahí un cacho Acá, a ver Acá, a ver No sé No sé No sé No agarré No agarré ¡Ay la f... Hasta que te paré Ojalá No agarré Bien, vos comandás Me extrañaste ayer no pude hacer streamer no mandaba al internet bien estuve jugando con 240 de ms más o menos no pudimos hacer sanguíntes pero nada horrible de internet así son las mujeres para 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 me voy a buscar el otro tanque porque por algún motivo tengo que ponerlos ahí y y nada anduve jugando con un poco de lag pero bueno bastante aguantable llegaste a los ciudadanos y se van se van o las echas pero no entiendo para aquí tengo que meter ahí niños en uniforme bajo la mirada inquisitiva de un anciano y los que están adelante se parecen a los hijos de smith no más que pobre tipa con un golpe en la jeta y el otro con la cara cortada 5 agosto menos 75 ese es mi hijo que está dando la vuelta si desjardín no hubiese intervenido esta mañana seguramente se habrían matado entre sí los últimos niños que hemos recibido lo que ayer jueces logramos hacer sanguíntes 19 ayer y y después que vamos 220 pero por poquito yo yo Venía más rápido aquel tipo, ¿no? Toma, moríte ahí No sé si era solo lo que tenía que hacer Pero no importa ¿Por qué se secuestró a mis hijos? El que empezó a bajar en alfanato no me va a ver ¿Y ahora? ¿Me llevo a la piba y yo? Ah, acá había se había abierto una puerta, ¿cierto? Esta es mi hija, supuestamente Eh, alguna de estas puertas se debe haber abierto No sé, pero tengo que ir para allá Hola, guay, ¿qué onda? Eh, sí, parece que esta es la última misión Acabo de matar al tipo que secuestró a mis hijos ahí Ya estoy viendo como mierda voy a llegar hasta allá Con las patrullas Sí, voy por este lado Creo que me apuré con envenenarlo Porque apareció este Podría haberme movido más fácil Con los dos que van lento ¿Por qué se quedan imparados? Sí, el tipo ese tiene una linterna Yo bien Hoy mando bien a internet Ayer me mantuvo mal Así que Hice piedras, pero Uy, Dios Llegué de pedo Hice piedras, pero No pude prender el stream Porque ya la conexión no aguantaba más cosas Ah, yo ya estuve acá Parece que entonces Tengo que bajar Pensé que estaba Pensé que estaba Más abajo ¿No? Ah, no, no Ya está Son todos los Pisos de la casa Listo Me tengo que llevar a la A la piba Dios, tengo que traer a esa piba hasta acá Con estos patrullando Aquellos no tienen luz ¿No? Ah, es así entonces Pío Esto hace luz Bueno, a ver piba Más rápido Más rápido Ah, concha Su madre Baila dos por hora, ¿no? No Imaginen que eso no era la forma No, no importa Era muy fácil Pobre piba Pobre piba Disparó en la jeta Voy a llevarlo a la piba Primero Y después voy a matar al viejo Porque Si no se activa Al otro chabón Que va más rápido Es re molesto Dámelo Porque la pibita Va Voy Despacio Ah, pero hubiera llegado Si no fuera porque Hice mal la palanca Esta foto que ya vimos Y la carta Tengo dos balas Tengo dos balas Una espasa Por ahí Por ahí Había Pero no sé si No sé si Matar al viejo Ahora después ¿Vienen o no vienen? Ah, están allá abajo Estoy esperando Los que lleguen ¿Cara pelo? ¿Otro Acaba de hombre feo? ¿Cómo se va Sí Tengo de ver Tengo de ver Tengo de violas ¿Qué partan gratis? Tengo de ver Qué partan rundas Hagamos eso Vamos a llevarnos a la piba a algún lugar Más seguro Yo sola puedo pasar Entre todos, pero la pendeja no Ok A ver si así va mejor La piba llora y me van a escuchar Mira por acá Acá hay más chicos igual Acá los maté a todos Creo que no voy a quedar ahí vivo Ahí, a ver Que le está ahí drogado Me lo voy a llevar Así Encima me queda una mano libre Eso significa que puedo llevar de a dos Bueno, tengo que buscar lo demás Así Vamos a guardar primero Y Las pilas Voy a cargarla Y el señor Que tenía la huerta acá ¿Dónde está? Bueno Acá había Un hacha Y un farol Vamos por lo demás No Definitivamente por ahí no voy Ah, son dos ahí Escucho a la araña Pero no la veo Ahí viene Puta ¿Cómo voy a hacer con eso? Ah, sí Estoy herido Hace rato Y Nada Sangro Tengo un hueco ahí en la espalda No para, sangro Este es el que sube Entonces está Estos dos No sé qué están haciendo ahí En realidad No es que me quisieron ni enviar Sino que fue cuando me agarré Con un Con un Samurai Lo cómico es que Por donde camino Voy dejando rastro de sangre Quilombo gay Ah, no, no Me falta un tanque Creo Esos dos van muy juntos Porque si mato a uno En la oscuridad El otro Va a escuchar Además son mis hijos Supone que Supongo que ahora Los tengo que matar Te va a quedar Que estás en una casa Dormida a medianoche Y te dan ganas de adriñar Entras al baño Escuchas a esa nina llorar No, ni un pedido Ya no necesitas ir al baño Tal cual Tal cual Creo que Lleva a dar la vuelta Antes de que vuelvan Terrible Terrible cagazo No Me cagaron Porque lo arrastré Antes Me faltaba Un tanque ¿Por dónde van a ir? ¿En un camino de siempre? Ahora por botón Con más ganas Te voy a matar Me rebotoñó Me encanta Porque fueron a hablar con él Y nadie Fue capaz de levantarle Y volver a ponerlo en la silla De rueda ¿No? ¿No? Y tirado Cállate Mierda Este es Este es Este es el mastermind De todo Este es el que secuestró a todos A mis hijos A mis hijos De todos los pibes Después Que se los dio Un Payaso Pedófilo A unos Caníbales Bueno Esa fue una buena forma De separarlos Ahí se cerró la puerta Acá de las escaleras Ahí viene el señor Tenía dos Esta era mi hija Y el que viene ahí Era mi hijo Quedó ahí Ah ¿Lo secuestraron hace como siete años? ¿O ocho? Y Nada Les lavaron el cerebro Y ahora Están re locos Llegó 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 Listo No tengo color más ahí Me olvidé Otra vez Esa era arriba O era abajo ¿Dónde estoy? Ah, sí Ya se me estoy Queda De acá Ah, pila De acá De acá venía el viejo Sí El chabón con la linterna Viene de acá Ok, de acá Uf, genial Más Más balas Esa es que hasta ahora En todos los niveles Necesito como Uh, casi me escucha Necesito como tres o cuatro balas Para matar a alguien Así que Se parecen a la mamá No sé Quién es la La mamá La mataron En el bosque Seguida que lo secuestraron Así que Porque en todo caso Mi personaje es hombre Así que Nada Más que hacer Sálvame de mi realidad Oh, por Dios Manual de criminal Vije Vije y vio el análisis Ah, del viejo Sí Eh, guardemos Por si acaso Porque ahora De alguna forma Tengo que sacar a ese pibe De ese lugar Y no se coba Mira así Solo queda un caramelo Con somnífero Yo tengo nueve ¿Querés? ¿Por qué me han cortado La oreja? Ay, Dios Santo Se parece Al papá Nadie ¿A dónde fue el otro? ¿Por qué vi que fue para allá? Ya no me importa nada Acá está, acá está Lo voy a matar No, lo voy a matar Voy a hacer mierda Con mi espada Samurai La concha Pendejo de mierda Me mochonearon Los pibes Puta madre Los estoy tratando De salvar La concha De su madre Detrás de ti Los voy a drogar Primero A ver Uno Dos Te dejo del orto A ver Pero le voy a poner un botón Porque Sí Por algún motivo Cuando tiras un caramelo Lo puedo tirar de acá Nice Son dos chicas Pareciendo Nene No hay que asumir El género Ni siquiera De los chicos Me parece bien Bien Dame esta vela Y acerquémonos Para que ocurra Eso Por allá hay algo Una página rascada Cinco de jueves Menos Débiles criaturas Encadenadas Destinadas para nuestro placer Espero que no esperéis Recuperar la penosa Libertad del mundo exterior Tengo miedo A abrir esta puerta Pero voy a abrir igual No hay que 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 Este me va a delatar también Parece que no Porque está drogado Pero voy a guardar Porque si no te ocaso todo otra vez La katana Ah, pero está parado como en Así La concha de mar Tardé mucho Pero se puede, se puede, se puede Qué santo que me hizo pegar Dios, tengo el corazón a mil Entre este tipo y santa Ahí está Están drogados, ¿no? ¿No? No O sea, parecía que lo estaban Pero no ¿A dónde fue? No está acá, ¿no? Sí, está Pero está mirando como para Para allá El tema es que me va a quedar La puerta cerrada ahí Ah, y ahora volvieron a estar Miren Yo sé que los capacos los asusta Pero necesito meter este cadáver acá Gracias De a uno Bueno ¿Qué tí? Y Eh, me choqué algo Lo que no sé Es si ya descubrí Que esos son mis hijos Porque yo lo sé Por una Porque arranqué fallido El nivel Estas cajas no se pueden abrir, ¿no? No Apreté la E Y por un momento dije Ahí lo mato Porque tenía la catana en la mano Pero no, no No murió Bueno, ¿listo entonces? Creo que acá están todos los pibes Se murió Había que bajar o subir Voy a suponer bajar Sí ¿Cuándo apareció este? Encima tiene una linterna la concha a su madre Ha! In your face. Bueno, se va a quedar ahí. ¿Tenía un arma de fuego o tenía una otra cosa? Espera acá, porque en cualquier momento acá se vuelve. Y ya está. Saco a todos. Acá me había quedado alguien. Ay, Dios. Esa cosa de la cámara es medio extraña. Porque el pibe de ahí creo que ya lo saqué. Ahora voy. Creo que acá me dice. Ahora, los pibes tenían la baja de cerebro y de repente cuando los piso ahí se acuerdan de quién son. Aquí no quedan niños por salvar. ¿Tato de matar al de la linterna o no? Lo voy a matar. Pero voy a guardar. Probablemente se devuelve y me cae matando. Voy a matar a todos, porque son unos hijos de puta. ¡No! ¿Cómo eso no era por detrás? Voy a tentar otra vez. Como que está en diagonal, ¿no? No, no se puede. Mirá, se pone rojo. ¿Por qué no me deja matarlo? Yo quería matar a todos. Porque se tiene que poner el amarillo. Me encanta ver yo me pego en un balazo y me matan. Yo tengo que tirarles como cuatro. Me lo voy a cagar a tiro. A la piba la quería matar, ¿eh? ¿No puedo prender fuego a la casa? ¡Mamá! Gracias. Listo. Nos revimos. ¿Qué es esto? Ah, mirá. Tenía un arma otra vez. Bye. Y ahí llega la policía, ¿no? Después. Todos los muertos que están allá se mataron solos entre ellos. Lo juro. Hay unos caramelos que vuelve la gente loca. Y hace que se maten entre sí. Por más que sean amigos. Lo juro. Dios. Estos caramelos tienen el SD o alguna de esas cosas por el estilo. Yo los escuché gritando, un monstruo, un monstruo, y se mataron. Yo no fui. Toda esa sangre que ven ahí no es mía. ¿Qué es esto que tengo acá en la espalda? No. No, nada, nada. Simplemente me manché con un poco de pintura roja. Porque me apoyé en una pared. Recepitada. No es nada. Nada extraño por aquí. Encuentra a sus hijos siete años después de la cosa. Sospechoso que los únicos... Sospechoso que los únicos que no murieron son mis hijos. ¿No? Es que pasa que ellos no comieron caramelos. Porque no... No les gustan los caramelos. A una estrella porque maté a todo el mundo. No. 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 No.